¡Delicia del amor! Porque la vida es una sola, sola, sola. ¡Sabor! ¡Júbete! ¡Vaní, vay, vay, vay! ¡Vení, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Lión, a la mano, a la tinta! ¡Vaní, vay, vay, vay! ¡Brazos, arriba! ¡Vaní, vay, vay! ¡Atéjate una huelita! ¡Leoneta, una huelita! ¡Atéjate tu huelita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá, bajamos! ¡Vermi el galino! Hazla la mano y el regalino Regalino, regalino Buena regalina Y eso El regalino de siempre Cariño de Alfio Cusci ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? Toma, toma tu chenita Toma, toma tu chenita Toma, toma tu cerveza ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? Oye, 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 tu turno y me da ¿Dónde está la cereza? ¡Múbete, múbete! Si está en este camino, te enseña a mi, no puedo ir a mi Si está en este camino, te enseña a mi, no puedo ir a mi Como lo hice Que de traje a mi, no estoy en este camino Tú no, tú no Que es tu camino, te enseña a mi, no puedo ir a mi ¿Qué me mira? Y no puedo ir a mi, no puedo ir a mi A la luna, a la luna Muévase, muévase, muévase Muévase, muévase, muévase A la familia cruzí ¡Ay, ché! ¿Saben por qué? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Cómo que quiere? ¿Cómo que quiere? ¡Mira! ¡Muévete, ruévete! ¡Muévete, ruévete! Y las mujeres, arriba, las mujeres, arriba, las mujeres, arriba Ya te das de una vueltita, ya te das de una vueltita, ya te das de una vueltita Ahí, donde, 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 donde están las vueltas Y las palmas, arriba, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene No hay nada familiar de los amantes esposos, a ver, no hay nada familiar de los amantes esposos que levanten las manos arriba Salud, salud, salud a la familia, cruce y son por ese lado, con todo el caño de salud, que maravilloso, salud, salud Tenemos muchos invitados el día de hoy, queremos saludar a cada uno de ustedes, por favor Queremos que nos pasen el nombre, el dato de los diferentes bloques Tenemos un bloque por este lado El bloque por ahí arriba, el bloque por el signo Allá por el fundito, por favor Que nos pasen el nombre de los bloques Hasta ahora no nos llegó la tarjeta No nos llegó todavía la invitación, ¿ok? Queremos hablar a la gente hermosa de Cochabamba A los residentes de Cochabambil, con cariño, bienvenidos A la gente hermosa de la ciudad de La Paz A la gente de Paseña, un abrazo muy enorme ¡Vivisor! Esto es... ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Del poder! ¡Vuélvanse, vuélvanse! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no,no ¡Vamos, chiquita! 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 ¡Vam, chiquita! ¡Vamos, chiquita! No te gustas, sí, todo el vecino por ahí, sabor, y así vienen las cervezas, y así vienen las cervecitas, ¿dónde está la familia Cusi?, ¿dónde está la familia Pasadena, a ver, ¿y dónde están los Cusi?, ¿dónde 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 están los Cusi?, con la banda para arriba no hago el mundo, Y las manos arriba no hago el mundo, y las manos arriba no hago el mundo, catas arriba, arriba, ¿dónde está la familia Copa?, ¿dónde están los Copas?, arriba la mano y los Copas, arriba..... los Copa, arriba, los Copa, arriba, los Copa, arriba arriba, arriba 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 Ruina, ruido y sabor, delicia, delicia, del amor, ruina, muévate, 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 muévete. Hoy, mañana y siempre, cueros corazones de amigos juntos. ¡Todos, Miles, señores, 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 señores southern, señores, señores y señores spectrum. Muévete, así, así, búbete, búbete, báilalo Diéndonos pronto, ¿por qué no espalas conmigo en tu nación? Ya no, ya no No, no, no ¿Puedes salir en el hotel, que no van de nada? Jaimón ¡Chico nacido! Por qué no espalas conmigo en tu nación? Y hasta el día vamos durando la noche Ya no espalas conmigo en tu nación ¿Puedes salir en el hotel, que no van de nada? Múvete Muévete, así, así, móvete, móvete, baila yo ¿Por qué no te pasaste en mi corazón? ¿Por qué no te pasaste? ¿Por qué no te pasaste? ¿Por qué no te pasaste? Que no, yo no, no, no Por eso, que no vale nada Que no vale nada Por eso, que no vale nada Y con la pata para arriba, de aquí, allá, de aquí Regan, de aquí, regan, de aquí Ahorita, vengan, vengan, la familia Cusi Vuelan, se, vuelan, se, vuelan se, vuelan a todos Vuelan, se Vuelan, somos chino, y yo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no vale nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, ya no! ¡Por esta! ¡No, no, no! Nada, 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 nada Nada, nada, nada Ella no vale nada Ella no vale nada Ella no vale nada Nada, nada, nada Vamos al corps de sí Ey, corps de así Bo mindes, tan Украї Suavecita por ahí Ella no vale nada Ahora sí tenemos el bloque Saludos para el bloque, los colegas de Cochabamba Con cariño para ellos Bloque, los colegas de Cochabamba Bloque, cero kilómetros, también por ese lado Bloque, generación Importadores Ahí está, con cariño para ellos Zafiro del occidente, donde habló que Zafiro del occidente también Bloque, amistad, San Martín Para ellos, como siempre, con cariño Y los grandes amigos de Auténticos Oro Ahí está, buenas noches Amigos de Auténticos Oro Un abrazo para ellos Bloque, la gente hermosa de la Fuerza de Guidad Piziga Sucre Salud, salud por el fondito Ya se viene la cervecita Ya se viene la cervecita La rica Guaris Seguimos, Belén, y gozando ¡Ruiz Vizor! Delicia Delicia Del amor Du, 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 du Muévase, muévase, muévase Que no íbamos a llegar Sí Para lluvia representación de autos Para abresar la tribu Vuelva. Vuelva arriba Brazos arriba Vuelva arriba Muévase, 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 muévase Muévase, muévase ¿Por qué? 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 ¿O empate subir, tú! ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito conmigo. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito conmigo. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito conmigo. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito conmigo. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito con este monito con este monito con este monito. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito conmigo. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito con este monito con este monito. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito con este monito. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito con este monito. Sigue en el retenerme a tu lado, cariño, que quieres viajar con este monito. Ahora sí, sirvas a lleno, sirvas a lleno. Lo que llega es cervecita. Guari, sirvas a lleno, sirvas a lleno. Gritemos por la felicidad de los amantes de Pozos. Por Dennis Cusi y Jessica Copa. Los amantes de Cien Casahuitos. Los de Pozos 20 y 23. Con todo el cariño. Con todos los familiares y amigos. Que se dieron cita el día de hoy. El primer día de fiesta. El día de mañana la vida continúa. El día lunes vamos a rematar. Mi gente hermosa y a duro. Seguimos bailando. Sonidos geniales del amor. Y Arturo Morales. Para mi querido Chelo Chalito. Para mi querido. ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Del amor! ¡Muévete! ¡Vuelve! Para mi maribel. Para el tío. Con todo el cariño. Y caño de siempre. ¡Vaila regalina! ¡Gosa! Ahí, vuelva a salir Ay, 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 ay Anima la mano Ay, ay, ay Jolando carillas Ay, ay, ay Muérdete así Muérdate Muérdate Como hay que Muérdate de la ley Vete ya, vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Ven Con tu cara bonita Que te estima y te desvanece Como más que tu haces Si tu me gusta Que te vayas Y ahora te desvanece Que tu me gusta Que tu me gusta Que tu me gusta Que tu me gusta Con tu alma Que te vayas Y tu me gusta Que tu me gusta Que tu me gusta Un cariño promedio, un cariño No, 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 no. No me vayas, no me vayas Y me vayas, me vayas No te vayas, no te vayas Vete ya Vete, vete ya Vete la vida Vete a ver ver No me hagas nada, no me hagas nada ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, otra 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 vueltecita ¿Dónde? ¿Dónde está la cereza? Una chelita, otra chelita Una chelita, otra chelita De chelita, salud, salud Sigue la cumbia La cumbia internacional Delicia, delicia Delicia Del amor ¡Cuáles son los que más se despegase! ¡Cuáles son los que más se despegase! ¡Cuáles son los que más se despegase! Juega chiquita, juega Uno y dos Uno y dos Uno y dos Como usted Mi amor es un maravilloso Y tu enamora nuestra sed Yo me enamoro a ti en su labor En su mente y locosa Si tú se volvieras Y yo me enamoro a ti en su amor ¡Déjame, déjame, 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 dé ¡Pasaré el cruque! ¡Pasaré! ¡Arriba la celta de la ría! ¡Darón, salud! ¡Cantado! ¡Como hice! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Y tú vuelvas! ¡Vuévanse! 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 ¡Los recuerdos! ¡Que hoy, año y siempre! ¡Que ya se hagan en el corazón! ¡Vuelva la ría! ¡Brazos arriba! ¡Vuelva la ría! ¡Huey, lleno! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Vuelva la ría! ¡Vuelva la ría! ¡Vuelva la ría! ¡Los recuerdos! ¡Vamos a ver! ¡Lo que te suco! ¡Darón, no hay que sanar! ¡Darón, no hay que sanar! ¡Irón, que tú dices! ¡Vuelva la ría! ¡Oh! Pero un día te escucho en mi vida, mi amor, me adoran Todo el tiempo En mi vida, mi amor, me adoran Porque yo no lo cuento Y no me acuerdo que soy un viaje En mi vida, mi amor, me adoran Porque yo no lo cuento Y no me acuerdo que soy un viaje ¡Vuévanse, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse! ¡Los pires! ¡Eso te voy a caer! ¡Como lo ostra! ¡Vamos! No me acuerdo que soy un viaje 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 ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¿Y este es tu grupo? ¡Delicia! ¡Delicia por aquí! ¡Delicia por allá! ¡Delicia por aquí! ¡Delicia por allá! ¡Vámonos! 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 ¡Delicia! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde está el arrojo? 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 Tomaré, tomaré, tomaré Tomaré, tomaré, tomaré Y hasta que me suspiré Tomaré, tomaré, tomaré ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Lo que ha disecido siempre ¿T囲as? ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! Mira como voy a las mujeres Mira como voy a las mujeres Mira como voy a las mujeres Como dice La batalla entre mis brazos Que te amé Que te amé Que es el sentimiento De los brazos que te amé 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 ¡Lévate la mano, choro! ¡Lévate la mano, choro! ¡Lévate la mano, choro! ¡Lévate la mano, choro! ¡Húbete, húbete! ¡Y esto! ¡Lévate la mano, choro! ¡Lévate la mano, choro! ¡Lévate la mano, choro! ¡Eso! ¡Eso! Hoy hasta el día, solo estaré matando y llorando Y ya veo, y ya veo Y ya veo, y ya veo Como estarás sintiendo Pasos en todos ya bajos conmigo Solo te miedo cambiaron Después para ir conmigo a Tuvise Como estarás sintiendo Pasos en todos ya bajos conmigo Solo te miedo decidieron Después para ir conmigo a Tuvise Buenas, buenas, buenas ¡Juévanse! 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 ¡Vuélvanse! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Noro! ¡Nicorofa! ¡Una vueltecita! Otra vueltecita, una vueltecita ¡Ey! ¡Mamadillo! ¡Cuídalo! ¡Hey, Rigo! ¡Muévete, muévete, Rigo! ¡Rigo, muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete! ¡Suavecita por ahí! ¡Sabor! ¡Ahor! ¿Qué pasó? ¿Dónde la la mano va a salir a ver? ¿Qué pasó con los bloques más cerveceros? ¡Salud, salud, salud! ¿Qué pasó con la familia Cusi? La familia Cusi está tomando cerveza ¿Están tomando cerveza, sí o no? mi hermano lindo, salud, salud, salud Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno ¡Dóndele a la familia Moya! ¡Dóndele a la familia Moya! Los Moya están tomando Los Moya están chupando, sí o no Para arriba Para abajo Al centro Y todito pa' dentro, papá Salud, mi hermano lindo Lo que familia Copa Ahí no están tomando nadie, creo Pásenme la cerveza de escenario, por favor Nosotros somos cerveceros, somos cheleros Salud, salud, familia Copa Sírvete lleno, sírvete lleno Brindemos con los romanes de pozo Brindemos por tenis y brindemos por Jessica Siempre dejaré los mejores, los mejores deseos ¡Sigue la cúpita nacional! ¡Esto es! ¡DELICIA! ¡Vuera! ¡DELICIA! 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 Y volamos la maravilla Valtas la ría Brazos parrías Valtas la ría La tiendas de una vueltita La tiendas de tu vueltita La tiendas de una vueltita ¡Golice! La tiendas de una vueltita ¡Golice! 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 Pasa la mano, vuela a vergadino Pasa la mano, vuela a vergadino A vergadino ¡Venga, llena siempre! ¡Los azules, azules, sudumani! ¡Los azules, azules! ¡Venga, los azules! ¡Marré a las manos! ¡Los azules, arriba! ¡Azules, arriba! ¡Los azules, arriba! ¡Murvete! ¡Toma, tova, tuccontinita! ¡Toma, tova, tucconinita! ¡Toma, tomatuc Osman Birka! ¡Dumote! 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 ¡Suscríbete! 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 Los pines, son de los pines, los pines justo vueltas Arriba, briga, briga Bateras de una huertina, bateras de tu huertina Bateras de una huertina ¿Dónde, dónde, 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 dónde está la barra? De la barra, la arena que suene, 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 suene Bateras de una huertina, suene, suene, suene Bateras de una huertina ¡Buenas gracias a este lugar! ¡Buenas gracias a este lugar! ¡Saberr! Todavía está mi gente de Huachacaya No vienen los huachacainos, buen cariño para ellos La gente hermosa de Huachacaya Y la gente que llegó de Huachacaya, bienvenidos Para la familia Moya Con cariño Hola a la gente hermosa de Zabaya Arriba en la cervecita Salud, salud ¿Cómo se toman Zabaya hermanos lindos? ¿Qué está pasando de Zabaya? Por favor no van a quedar mal A la gente hermosa de Zabaya Hola a la gente hermosa de Piscigas Sucre La gente hermosa de Piscigas Sucre La gente hermosa de Piscigas Bolívar también por ese lado Con cariño para ellos La gente fronteriza Seguimos bailando y gozando El ritmo y el sabor Delicia Delicia Del amor La gente hermosa de Zabaya Yo soy el ritmo y el amor Ahí Ahí Yo voy a ser ¡Búbete, búbete! ¡Búbete, búbete! ¡Mamila, boya, braz! ¡Veje de inercia de cruz! ¡Boya, braz! ¡Boya, braz! ¡No, boya, braz! ¡Decúnte! ¡Esta es la cruz de la sierra! ¡Búbete, búbete! ¡Alpazarría! 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 ¡Muévete! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Para Alex! ¡Una receta! ¡Oíste! ¡Para Alex! No premas más que me siento en ti De lo demás que necesito de ver No premas mas que me siento en ti Mejor hacer su suelo Búil. ¡Búil! ¡Búil! ¡Ay qué rico! ¡Ahhh! 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 ¡Esto, y eso, y eso! ¡Ahhh! ¡Esto, y eso, y eso! Ya no voy a pasar, 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 ya ¡Rosa se está en la cama! ¡Levanten las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡No digan las manos! ¡No las manos sonrías! ¡Y eso! ¡Ahorita pa' ti! ¡Cereza! ¡Arriba! ¡Cereza! ¡Arriba! ¡Cereza! ¡Arriba! ¡Voy a baquín! 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 ¡Ey! ¡Rico! ¡Voy a baquín! 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 Bueno, llegó la hora de retirarnos, llegó la hora de despedirnos, mi gente hermosa, de Oruro. Muchísimas gracias para la cada uno de ustedes, a los jamantes hermosos, por supuesto, para Lenny y Jessica. Para los bloques invitados, para el bloque de Morena, sentad a Laroco, la gente al día de Laroco, mi gente hermosa. Muchísimas gracias. Fraternidad, Pisiga, Sucre, la gente hermosa de Pisiga, Sucre. Los internacionales tigres de Cruz de Guayas, muchas gracias a la gente hermosa de Cruz de Guayas, gracias por su cariño. Bloque Azul, Azul de Chulubani, la gente hermosa de Azul, Azul de Chulubani. Los diamantes y sus joyitas, la gente hermosa de Todapampa, con cariño para ellos. Bloque de Familia Cusi, Bloque de Familia Moya, Bloque de Familia Moya Bras, la gente hermosa de Santa Cruz también por ese lado. Y Bloque de Familia Copa, con cariño para ellos. Bloque Auténticos Oro, muchas gracias. Bloque Calullo de Lujo, la gente hermosa de Calullo de Lujo. Bloque de Cochabamba, los colegas de Cochabamba, unas dos son para ellos. Bloque Cero Kilómetros también para ellos. Y migantes amigos de la generación, importadores para ellos, con cariño. Muchísimas gracias, y por último bloque, Amistad San Martín. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Hasta aquí ha llegado! ¡Que dice, delicia! ¡Del amor! ¡Es una cosa de luto! ¡Gracias, Oruro! ¡Muévanse, muévanse! ¡Múvete, múvete, múvete! ¡Muévanse, múvete, múvete! ¡Muévanse, múvete, múvete, múvete! ¡Muévanse, múvete, múvete! ¡Muévanse, múvete, múvete, múvete! Dime por qué Yo no quiero más tu amor de mi vida tuya Mírame Si te olvidé de ti Ahora te digo que te amo de mi vida ¡Oy, sí! No estoy ya no me jodas Si me teme, si me teme, si me descargué ¿Dónde está mi amor de mi vida? ¿Dónde está mi amor de mi vida? ¿Dónde está mi amor de mi vida? No estoy ya no me jodas Si me teme, si me teme, si me teme ¿Dónde está mi amor de mi vida? ¿Dónde está mi amor de mi vida? ¿Dónde está mi amor de mi vida? ¡Oye, oye! ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡No se lo vea, señoría, para niños! ¡Dale, cariño! ¡Mira, voy a dar intimbre! ¡Vamos allá, cariño! ¡Vamos allá, cariño! ¡Vamos allá, cariño! ¡Vamos allá, cariño! ¡Vuelve para allá! 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 ¡Vuelve para allá!